Y además la idea de que para resolver los conflictos, entonces la idea que son las armas a resolver los conflictos, entonces si quieres la paz tiene que preparar la guerra. No, porque la paz tiene que preparar la paz y ayudar a todos los instrumentos, las Naciones Unidas será la más importante, que podrían resolver los conflictos con el derecho, con la participación de la comunidad internacional. Por eso su discurso era el grido de todas las víctimas de la guerra, de las guerras, que querían lugares donde se podía resolver sin luchar, sin la guerra. Entonces, no solo, nunca más uno contra el otro, pero también nunca más uno sin el otro. Y esto también es la perspectiva de una comunidad internacional unida y de un instrumento para resolver los conflictos. Ahora, llegamos a la hora. Importante, yo pienso solo al esfuerzo del espíritu de Asís, que no solo no envolver las religiones, que las religiones en el diálogo entre ellas sean razones de paz. Entonces, llegamos a estos días y cuando un poco somos conseguidos de hacer un poco la cuenta. Y desgraciadamente la cuenta es que enfraquecemos muchísimo todos los instrumentos de resolución pacífica de los conflictos. Y dejamos así, sin manutención, podemos decir, la paz. Y esto significa hacer crecer la lógica que para resolver los conflictos necesitan las armas. Ahora, claro que necesita hablar de la legítima defensa, necesita hablar del derecho que fue humillado por la... ...entre quien hizo una invasión de un otro país, apropenso particularmente a la invasión a Rusia sobre la Ucraina. Pero tenemos que continuar a insistir que la negociación no es rendirse, que la negociación es no aceptar que la paz sea una tregua y además que no haya instrumentos que por la comunidad internacional de ayudar a encontrar las soluciones y garantizar una paz justa y segura. Y esto, quiero concluir, es también el gran esfuerzo de la SATA-C. Papa Francisco quiso envolverme en esta visión que fue particularmente, es particularmente sobre los aspectos humanitarios. Y esto, quiero concluir, es decir, es decir, la liberación de los prisioneros, hay también entre ellos, además, algunos padres que son todavía prisioneros. Entonces, decimos todo aquello que es de carácter humanitario de la guerra. Pero, es claro que hay un problema de poner la comunidad internacional en una única dirección, porque no es posible pensar en una solución de los conflictos sin involucrarse de la comunidad internacional. Y pienso que es de carácter humanitaria. Aquí a poco tendrá una reunión importante en Suiza, pero sin la Rusia, entonces, es claro que para ellos no es nada. Pero es algo que puede ayudar a crear un clima para llegar a la síntesis eficaces de propuestas de un cuadro nuevo que pueda resolver el conflicto. Es decir, la palabra de Papa Francisco, la negociación no es rindirse. Hay el coraje de la negociación porque es algo que permite a todos vencer. Eso es el fruto de la paz. Por eso creo que hay un gran desafío para toda la comunidad nacional y que ciertamente la Iglesia empuja a los países y las Naciones Unidas a encontrar un marco, un cuadro que pueda resolver las razones. Gracias por la paz. Y con un compromiso entre las partes, pero con la participación eficaz de la comunidad internacional. Gracias, se lo siento por la comunicación. Estoy en el tren, entonces, es un poco complicado. Buen día, Cardenal Zupi. Soy el padre Gustavo Boquín, vicerector de Formación Integral de la Universidad. Le agradezco muchísimo esta ponencia y hacerse justamente el tiempo aún en el viaje para poder compartir con nosotros, sabiendo que usted, no solamente como arzobispo de Bolonia, sino también como enviado del Santo Padre a Kiev y a Moscú, ha hecho grandes esfuerzos y hace grandes esfuerzos para construir la paz en medio de estas zonas de conflictos. y todos los esfuerzos que realiza para que podamos vivir fraternalmente. Le agradecemos mucho y que tenga un buen viaje. Gracias a ustedes y que ustedes tengan un buen trabajo. Y continuamos a soñar la paz. Buenos días a todos. Estas palabras mías van a quedar un poco anacrónicas, porque se entendían anteriores a esta miniconferencia que nos ha dado el Cardenal Zupi, pero no quiero dejar de comentarles que me honra y me alegra mucho darles la bienvenida a esta jornada interdisciplinaria sobre geopolítica hacia la paz. En esta jornada ustedes van a escuchar a oradores calificados y comprometidos con la visión de la Iglesia que participan tanto desde nuestro país como desde el exterior. Decía su Santidad Francisco que la paz, en efecto, es el fruto de relaciones que reconocen y acogen al otro en su dignidad inalienable y de cooperación y de cooperación y esfuerzo en la búsqueda del desarrollo integral de todas las personas y de todos los pueblos. Será entonces necesario que el mensaje llegue a través de un diálogo sincero y leal, que no trata de anular al otro, sino que lo seduce por la convicción y la verdad. Pero sobre todo el Papa promueve la paz cuando propone implementar una nueva cultura que cuide el planeta y se evidencie en nuevos estilos de vida. En efecto, se trata de nutrir la causa de la fraternidad humana, que no es responsabilidad de unos pocos, sino de toda la familia humana. Por ello, Francisco defiende que la paz no es un producto industrial, la paz es un producto artesanal que hay que construir cada día con nuestro trabajo, con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestra cercanía. Hoy tendremos la oportunidad de explorar las contribuciones de la Iglesia, los dinamismos políticos, sociales y económicos del complejo mundo actual, con el convencimiento de que la paz auténtica es trabajar para que todos encuentren solución a los problemas, a las necesidades que tienen en su tierra, en su patria, en su familia, en su sociedad. Estoy seguro de que todos los oradores nos permitirán profundizar en ese objetivo y renovar nuestra voluntad de renunciar a la exclusión, a la violencia, a la violencia, a la inequidad y a la marginación, y dar razón a una nueva esperanza para construir un mundo mejor y más fraterno. Muchas gracias y que aprovechen esta jornada. Buen día a todos. El Cardenal Zupia, quien hemos escuchado, es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, y como ustedes han escuchado, él fue enviado por el Papa a Moscú y a Kiev para poder mediar justamente la paz. Si uno se pregunta por qué la Iglesia, en medio del mundo, se ocupa de la paz, se ocupa de la fraternidad, incluso en pueblos que son cristianos, ortodoxos, o en pueblos que no son cristianos. La Iglesia, pensemos, ustedes recordarán, también ocupó un lugar muy importante en la construcción de la paz, en el año 1978, cuando nosotros estuvimos al borde de un conflicto armado con la República de Chile, por el canal de Vigil, y a instancias de la Iglesia chilena y de la Iglesia argentina, el Papa Juan Pablo II aceptó esa mediación que terminó justamente en una negociación y en una aceptación por parte de la Argentina y de Chile, ya en gobiernos democráticos, de una garantía de paz y evitamos así una guerra. Pero ¿por qué la Iglesia se entromete en cuestiones de la paz? Porque la Iglesia sí misma se entiende desde Cristo como signo e instrumento de la unidad con Dios, pero también de la unidad entre los pueblos. En la Lumen Censium, en el capítulo 1, en esa constitución del Concilio Vaticano II, dice, la Iglesia es en Cristo como un sacramento, signo e instrumento de la unidad con Dios y del género humano. Y por lo tanto, la unidad entre los pueblos es una tarea de la Iglesia, a través de la predicación del Evangelio, pero también a través de la predicación de la dignidad humana. Por ejemplo, nosotros creemos en la libertad de conciencia, y cómo cada persona tiene el derecho a vivir de acuerdo a su conciencia, y todos hemos de respetar, de colaborar, para vivir según la conciencia de esa persona, de esos pueblos. No buscamos una unidad desde la uniformidad, sino que buscamos una unidad desde la dignidad de la persona, que culmina para nosotros, sí, en lo que será Cristo muerto y resucitado, artífice de la unidad entre todos nosotros. Pero mientras tanto, buscamos esa unidad, y ustedes tienen en el Concilio Vaticano II, las claves para trabajar esa paz, esa fraternidad. Hoy en día, ese magisterio del Concilio se actualiza, sobre todo, en dos cartas que el Papa nos ha enviado, una, laudato si, una ecología integral, porque hay violencia hacia la creación, hay violencia hacia la casa común. Hemos abusado de nuestro mundo. Y no solamente hay violencia hacia la casa común, sino también violencia hacia las personas. Las consecuencias de la violencia hacia la casa común es violencia hacia las personas, gente que queda sin alimentos, gente que queda sin trabajo, y por lo tanto nosotros tenemos que dar este mensaje de paz con toda la creación, entre las personas y también con la casa común. Y otro documento, el de Fratelli Tutti, fraternidad humana, que justamente sale después de un acontecimiento que nosotros quizás no tenemos idea de la envergadura, que fue la firma en Abu Dhabi, entre el Papa Francisco y el imán del AXA, del Cairo, en donde se comprometen a trabajar por la fraternidad universal, conmemorando los 800 años del encuentro de San Francisco de Asís con el sultán. En una época en que algunos hacían las cruzadas, San Francisco de Asís fue a presentarle el Evangelio al sultán y a dialogar. A los 800 años, el Papa hace un gesto similar, análogo, con el Sheikh del AXA. Por eso nosotros hemos de trabajar fundamentalmente por la unidad del género humano, por la fraternidad del género humano, por la paz entre las personas, por la paz entre las comunidades, desde el metro cuadrado hasta los kilómetros cuadrados. Y ojalá que ustedes puedan hacer justamente esta tarea, porque un día van a tener grandes responsabilidades. Yo les traigo a la memoria que un día, como ustedes están sentados ahora, estuvo acá un estudiante que se llama Rafael Grossi, y él hoy es el presidente de la Agencia Internacional de la ONU para la Energía Nuclear. Y ese hombre trabaja por la paz, evitando conflictos armados, evitando también muertes absurdas, porque la energía nuclear también puede curar, y hay lugares donde la gente muere porque no tiene esos desarrollos. Por eso, que puedan pensar, soñar, esforzarse, puede decir, ¿cómo nosotros hacemos realidad la fraternidad humana? ¿Cómo nosotros podemos tejer vínculos, tender puentes, abrir puertas, tener un pensamiento lúcido para trabajar la fraternidad, que es en último deseo lo que Dios quiere? Como buen padre de familia, lo que un padre quiere, una madre quiere, es la unidad de todos sus hijos. Jesús rezó diciendo, Padre, que sean uno como tú en mí y yo en ti, que nosotros podamos trabajar por esa unidad, desde los vínculos más cercanos hasta los más lejanos, haciéndonos testigos de una caridad universal y a la vez concreta. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Es un privilegio presentar el Seminario Internacional Geopolítica hacia la Paz, la visión de la Iglesia Católica sobre los Asuntos Internacionales. Antes de ir al núcleo que nos convoca, quisiera comentar brevemente la génesis de este seminario. Desde hace cinco años, diversas instituciones, en el marco de la UCA, hemos organizado actividades y publicaciones sobre la dimensión internacional desde la perspectiva católica, sea sobre las relaciones internacionales de la Santa Sede, iniciativas interreligiosas como la declaración de Abu Dhabi o la posición del Papa Francisco frente a los conflictos y temas contemporáneos. En esta oportunidad, sumamos esfuerzos para organizar una actividad académica que nos permitiera, por un lado, visualizar la perspectiva internacional de la Iglesia Católica y, además, abordar de una manera integral la geopolítica de la paz, que involucra diferentes dimensiones sobre lo internacional, no solamente desde la doctrina social de la Iglesia, sino algo que consideramos que es fundamental que es la praxis que tiene, como sea la Santa Sede, el Papa Francisco, o la Iglesia Católica como la actual internacional en los asuntos globales. Porque la paz no solamente es algo de ausencia de guerra, esto es una conceptualización que no se refleja en la visión que tiene la Iglesia, sino que la búsqueda de la paz, que ha sido un horizonte vital de la diplomacia vaticana durante el siglo XX, y este signo ya tiene más de dos décadas, tiene sus raíces en la justicia, en la búsqueda de la justicia. En este contexto, explorar la visión de la Iglesia Católica sobre los asuntos internacionales nos presenta una perspectiva alternativa a, digamos, la tradicional realpolitik, la búsqueda del poder o la seguridad, pero también visiones liberales, sobre qué explican las relaciones internacionales a partir de la búsqueda de beneficios económicos o de la existencia de un determinado régimen político. Este seminario nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre estos temas, con académicos expertos, tanto nacionales como internacionales. Y en este sentido, quisiera agradecer, y para ir finalizando, a todos aquellos que colaboraron activamente en estos largos meses en los cuales estuve preparando esta actividad, fundamentalmente a Marco Ogalo, el director de la Catera Pontificia, Alejandro Lamberti, coordinador del ciclo de diálogos del Instituto de Cultura Universitaria, Vicente Pechagil, director de la revista Criterio, además del apoyo del Departamento de Ciencias Políticas, obviamente de las Facultades de Ciencias Sociales, y el apoyo también, de la revista logístico, de la organización, tanto de Tomás Mujica, Agustina Solpanzini, Solpanzini y muchos otros. Pero además, esta actividad es una actividad que es internacional, porque junto a nosotros colaboran el Instituto de Estudios Europeos y Derechos Humanos de la Universidad Pontificia de Salamanca, y también el Centro de Investigación Social Avanzada de México, quien van a, parte de sus expertos van a exponer en esta actividad, que creo que es no solamente original, sino también necesaria para entender la visión que tiene la Iglesia Católica sobre los asuntos internacionales, y esto creo que es fundamental, teniendo en cuenta que estamos en una universidad que tiene una identidad muy clara en este sentido. Dicho esto, agradezco su presencia, y vamos, comienzo al seminario. Gracias. 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 Andrea Tonelli. que es el director editorial del dicasterio vaticano para la comunicación. Gracias. Y él nos va a hablar del Papa Francisco y la paz. Gracias. Dicho esto, lo querríamos escuchar primero a Mario Micelli. Yo creo que ya sos bien conocido, pero que yo te haga una presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Vicente. Desde el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales quiero agradecer a todos los organizadores por este esfuerzo. La ponencia que brevemente voy a dar, porque la idea es que sea corto para dejar más tiempo a los invitados externos, surge de un pedido de Ariel, que ahora tiró la bomba y se fue, digamos. Se fue a Mundo Universitario para dar una clase. Lo tenemos por acá para allá. Y me dijo tratar de hablar de las raíces conceptuales e históricas de la paz en el pensamiento cristiano antes de la modernidad. Entonces voy a tratar de resumir la idea de paz en el pensamiento cristiano durante 1500 años por el módico precio de 10 minutos. La idea sería simplemente comentar algunos temas que pueden ser disparadores para posteriores profundizaciones, considerando además que hay un gran problema que durante esos 1500 años a veces puede ser bastante difícil hablar de propiamente una teoría de la política o una teoría de las relaciones internacionales y más todavía sobre un tema específico como la paz. en este sentido hay un primer inconveniente, acá hay varios alumnos que yo tuve y que me lo escucharon decir varias veces, que en las primeras comunidades cristianas no tenemos propiamente una teoría política. La paz existe, la idea de paz existe, pero como una especie de precepto teológico y moral, teniendo en cuenta que las primeras comunidades cristianas creían que la segunda venida de Cristo no iba a tardar demasiado en venir, con lo cual ponerse a hablar de lo que nos interesa a nosotros, teorías políticas internacionales, no era lo que primero tenían en mente. Y acá es importante tener en cuenta una especie de primer, entre comillas, evolución relevante para nuestro tema, y que tiene que ver con una nueva interpretación que empieza a surgir a partir de las comunidades cristianas y de los primeros teólogos intelectuales del cristianismo, cuando justamente esa segunda venida de Cristo no llegaba. Y entonces desde el cristianismo empezó a aparecer una especie de pensamiento en donde se tenían que tratar las cosas del mundo, por decirlo de alguna manera, y esto fue un punto muy relevante dentro de la historia del pensamiento católico. Y acá aparecen algunos puntos que voy a marcar y que se van a ver muy bien reflejados en uno de los grandes primeros intelectuales del cristianismo, como es San Agustín. Entre esos puntos voy a marcar cuatro o cinco que me parecen importantes para entender el concepto de paz en el pensamiento cristiano. El primero de ellos es una particular interpretación de la historia. La historia secular, o sea, lo que sucede en este mundo, en última instancia empieza a ser interpretado como una especie de idas y venidas entre reinos, comunidades políticas que pueden nacer, crecer y decaer mediante ciclos que sólo culminarán al final de la historia. La segunda venida de Cristo empieza a interpretarse de una manera particular como algo trascendente que vendrá al final de la historia y entonces, mientras tanto, hay que pensar lo político y entre ellos nuestro problema de la paz. Esto sin duda es un primer punto muy importante para entender lo que tenemos que hablar hoy. El segundo punto importante es la presencia del pecado en esa historia. En el caso de la teoría teológica de San Agustín se ve en esa constante lucha que hay entre los dos amores, las dos ciudades, que se va a seguir dando hasta el final de los tiempos. Tercer punto, la contingencia de lo político. Aparece la idea que va a ser clásica en toda la teoría política medieval de que, de alguna forma, no existen los regímenes políticos perfectos. Y esto era muy importante porque algunos de los primeros padres de la Iglesia, primeros intelectuales del cristianismo, se habían enmarcado muy fuertemente con la idea de lo que brindaba Roma con su imperio, la idea de la paz romana. Hay que recordar que San Agustín escribe su gran obra justamente en un momento de decadencia de ese imperio. Pero lo importante es que San Agustín no termina de ver esto como algunos podían llegar a verlo en ese momento, como una especie de augurio del final de los tiempos, sino que simplemente es parte de esta historia cíclica secular en donde los reinos crecen y se desarrollan y hasta pueden caer. Y entonces acá aparece lo que sería más propiamente importante para nuestro tema, que es la idea de la necesidad de hombres, de líderes, de gobernantes, que se hagan cargo de estos problemas de lo que hoy llamaríamos las relaciones internacionales. La teoría política medieval en este sentido es muy personalista, no como lo entendemos hoy como contrario a las instituciones, pero sí en el sentido de que la política tiene que hacerla seres humanos. Y de ahí la impronta moral vuelve a ser importante porque esos seres humanos tienen que emprender esa actividad política bajo una serie de preceptos. Y entonces ahí en San Agustín aparece la idea de la paz como algo muy importante, en parte, como ya dijo Ariel, en correlato a otras ideas como la de concordia, armonía, justicia, amor. Lo interesante es que en San Agustín la paz es un tema complejo, porque otra vez tiene que ver con los puntos que marqué antes. Estamos en una historia que es un constante invenir, una historia asignada por el pecado y en donde el conflicto aparece todo el tiempo, en todas las relaciones humanas. Aparece en la familia, aparece en la comunidad política y San Agustín diría aparece muy principalmente en la perspectiva del orbe. De hecho hay alguna que otra frase que nos parecería muy fuerte de San Agustín, que llega a decir que es más probable que una persona sea más amigo de un perro que de un extranjero, digamos. Es muy difícil la idea de una cierta amistad en el orden de las relaciones internacionales. Entonces, esto de alguna manera va a ser una concepción dentro del cristianismo que va a continuar durante la Edad Media, una Edad Media con realidades muy complejas, con distintos reinos que se van formando, van cayendo, con el emperador en Constantinopla, luego el emperador en Europa, la presencia del Islam, después la presencia de ciudades independientes. Y acá hay algo interesante respecto del tema que tenemos que tratar, que es cómo se sitúa la Iglesia frente a esta compleja realidad. La Iglesia, de alguna manera, tiene dos respuestas. Una es la teocracia papal, es decir, la idea del Papa, que debe estar por encima de todas estas complejidades políticas, en el intento de lograr paz dentro de este complejo y aguerrido mundo. Acá hay un ejemplo que quizás hoy nos parezca bastante escandaloso, pero en cierto sentido, más allá de lo que dijo el padre Joaquín con mucha razón, pero en cierto sentido, las cruzadas fueron un ejemplo de esto. Dentro de las sumadas variables que existieron y que dieron origen a las cruzadas, aunque nos parezca mentira, la paz fue una de estas medidas. La idea de llevar la guerra fuera de las fronteras de la República Cristiana para brindar paz dentro de la República Cristiana. Por más que hoy nos parezca escandaloso, muchísimos historiadores dicen que esto estaba muy presente. Y después la otra gran respuesta que tuvo la Iglesia tenía que ver con la misma figura del emperador y los gobernantes. El emperador y los gobernantes son los hombres al servicio de la Iglesia justamente para poder lograr la paz. Y esto de alguna manera, ya quiero ir terminando, está presente en varios de los importantes intelectuales cristianos de la Baja Edad Media, ya acercándonos a la modernidad. No quiero extender demasiado. El caso de Santo Tomás es muy claro. Cuando él habla de la Guerra Justa, por ejemplo, una de las causas de la Guerra Justa tiene que ver justamente con la instauración de la paz o el castigar las injusticias que se dan en el orden del orbe. Pero después hay otros intelectuales, quizás menos conocidos, que nos sirven mucho para lo que estamos viendo hoy. Por ejemplo, hay un caso de un intelectual muy poco conocido, se llama Egidio Romano, que es un gran ejemplo de intelectuales cristianos que tratan de justificar la idea del Papa como una especie de interventor en situaciones excepcionales para volver a reimplantar el orden en la República Cristiana. Lo primero que digo es la idea aún actual de la mediación papal, el origen está acá. La idea del Papa que es el que interviene en situaciones especiales para reinstaurar el orden y la paz dentro del mundo. Y después se lo vio caso de Dante Alighieri, no con la figura del Papa, pero con la figura del Emperador, pero bajo el mismo signo. La idea de que existen distintos tipos de reinos, distintos tipos de comunidades en una realidad muy compleja y ahí el Emperador, bajo el signo de Dios, se encarga de instaurar la paz e intervenir en situaciones especiales. Con lo cual la idea es muy parecida. Entonces, para ir resumiendo y no extenderme más, yo diría que un poco lo que podría llegar a caracterizar la idea de paz en estos largos 1500 años del surgimiento del cristianismo en la posterior Edad Media es una especie de idea de paz, y pido que me interpreten correctamente, una idea de paz no pacifista. ¿En qué sentido lo digo? La paz es un fin constante que debe buscar todo ser humano, pero en un mundo basado en una realidad internacional siempre muy compleja y llena de conflictos producidos por el pecado mismo. Entonces la Iglesia empieza a aparecer como una especie de garante frente a este mundo complejo y repleto de conflictos, en donde no existe un sistema que tengamos que descubrir, un sistema político perfecto que tengamos que descubrir, sino que lo que necesitamos son hombres con una fuerte impronta moral que están siempre dispuestos a intervenir en favor de la paz y resolver, quizás siempre de manera circunstancial, los puntos que llevan al desorden, al caos. Con lo cual simplemente quería resumir esto, diez minutitos no me pasé, y les agradezco la paciencia. Muchas gracias Mario. Tendremos ahora en el gusto y el honor de recibir electrónicamente a Andrea Michelli, perdón, Andrea Tornielli, que es el director editorial de los medios de comunicación de la Santa Sede. Él es también, esto desde el año 2018, es licenciado en letras clásicas, trabajó en prestigiosas publicaciones italianas, es autor de más de 60 libros sobre la historia de la Iglesia, y es el autor del diálogo con el Papa Francisco, El nombre de Dios es misericordia. Andrea, bienvenido, muchas gracias, te escuchamos. No, todavía no está conectado. ¿No está conectado todavía? Sí, sí, sí. Adelante entonces. Bienvenido. No soy yo, me imagino que el profesor Andrea está comentándose en breve. Disculpe, ¿me escucha? Sí, perfecto, ahí lo escuchamos. Muchas gracias. ¿Quieres que empiezo? ¿Quieres que empiezo? Adelante. Lo escuchamos. Empiezo yo. Sí, sí, adelante, ya se hizo la presentación, lo escuchamos. Entonces, buenos días a todos. Creo que es importante, en mi punto de vista, subrayar al punto de vista del Papa, y más en general, al punto de vista de la diplomacia de la Santa Sede sobre los problemas del mundo. Es una mirada que es tradicionalmente multilateral. Es decir, antes de todo, que la Santa Sede nunca cierra sus puertas a nadie. Y creo que es significativo recordar, por ejemplo, que la única embajada que permaneció abierta hasta el final del régimen del Tercer Reich de Alemania, de la Alemania nazi, fue la Nunciatura Apostólica. Y esta decisión no tuvo nada que ver con ninguna forma de condescendencia o, así se dice en el lenguaje diplomático, con aquel régimen, ya que la Santa Sede siguió protestando en vano durante años por las violaciones del concordato. La razón por la que la Nunciatura permaneció abierta fue humanitaria. El Papa y la Santa Sede siempre hacen todo lo posible por intentar salvar vidas, por detener la guerra, por poner fin a la violencia, por buscar vías de negociación y de paz. Hoy, desgraciadamente, vemos por las reacciones de incomprensión hacia el magisterio de paz del Papa Francisco, que las mismas palabras paz, negociación, diplomacia, son consideradas casi palabrotas. Creo que efectivamente existe riesgo de un pensamiento único que marca negativamente cualquier expresión que no esté alineada y sobre todo quiere hacer parecer débil o utópica cualquier posición que no esté de acuerdo con el belicismo de los que consideran inevitable la confrontación. Yo creo que no debemos ser ingenuos. Este pensamiento único belicista no está impulsado por grandes ideas, sino por motivaciones económicas. Como ocurre muy a menudo en las guerras, el dinero que no hay y que nunca se podrá encontrar para alimentar a los hambrientos, para garantizar unos servicios sanitarios mínimos a quienes no lo tienen, para construir una economía más solidaria y sostenible, para construir sistemas escolares para todos. Aquí se encuentra, de repente, para el rearme, para la carrera por equiparnos con armas cada vez más sofisticadas. El Papa Francisco denuncia con firmeza los grandes intereses de los traficientes de armas que están detrás de las guerras. Tenemos, creo, que recuperar la creatividad de la diplomacia, la creatividad de la negociación. Hacen falta gobernantes que piensen realmente en el bien común de sus países y de la humanidad en su conjunto y que, por tanto, apuesten por la paz. Es triste, y lo digo como europeo, ver una guerra entre dos pueblos cristianos que comparten la misma fe y el mismo bautismo, y también la misma liturgía. Es triste, y lo digo como europeo, ver que Europa no habla con una sola voz y, sobre todo, no se compromete concretamente por la paz y, en cambio, solo discute cuántas y qué armas enviar o qué sistemas de seguridad adoptar. En este sentido, creo que la llamada que el Papa Francisco hace a todos los países, a todas las fuerzas que están en campo, y no simplemente a los dos protagonistas de esta guerra, el agresor ruso y el ucreíno, y la víctima, que es ucreina, creo que es muy interesante también desde un punto de vista geopolítico. El Papa hace un llamamento a la paz y es un poquito aislado, pero estoy convencido de que sus palabras y su acción encuentran un gran consenso entre los pueblos. Los pueblos quieren la paz, no la guerra. Es necesario que los movimientos pacifistas, los movimientos populares, la sociedad civil comprometida con la paz, consigan crear unidad, consigan trabajar en red para elevar con una sola voz un grito por la paz, unido al grito del sucesor de Pedro. Hay otro aspecto que me parece importante destacar y es el de la lengua. La violencia y la guerra empiezan siempre antes del uso de las armas y un signo significativo es el del lenguaje. Es cierto que la palabra lenguaje no es en sí mismo una arma, pero puede convertirse en una arma, puede preparar el uso de las armas. En el prefacio de un libro que recoge algunos de sus discursos en favor de la paz, el Papa Francisco recordó la figura del obispo italiano Don Tonino Bello, profeta incansable de la paz, a quien le gustaba repetir, los conflictos y todas las guerras encuentran sus raíces en el desvanecimiento de los rostros. En cuando olvido que el otro tiene un monstruo, que es una persona, cuando empieza la guerra, para matar debo olvidar que el otro es como yo, es otro yo. Debo convertirlo en enemigo. Por eso las guerras modernas se libran y a menudo se ganan antes con la propaganda que con las armas. En este sentido, el lenguaje de la paz es fundamental. Siempre me ha llamado la atención que cuando la guerra de Kosovo arreciaba en 1999, mientras Occidente hablaba del líder serbio Milosevic como el Hitler de los Balcanes, San Juan Pablo II intentara abrir un corredor humanitario y nunca se asociara a esas definiciones. Puertas siempre abiertas a todos, diálogo activo siempre con cualquiera. No porque el Papa de entonces, como el de hoy, nos supieran distinguir. Sabían y saben distinguir entre agresores y agredidos, entre los que han violado las normas del derecho internacional y los que se defienden. Pero, al mismo tiempo, los papas son conscientes de que para alcanzar la paz también hay que negociar con los que están en el bando equivocado una posición realista, sin hipocresía. También porque debemos reconocer que demasiadas veces los aliados y amigos de ayer se han transformado en los enemigos jurados de hoy y que los mismos llamamentos de muchas potencias al derecho internacional se hacen en fases alternas, dependiendo de las fuerzas en el terreno. El Papa y la Santa Sede nunca caen en esta trampa y sabiendo que la guerra comienza con el lenguaje intentan no olvidar nunca el rostro, los rostros. Pensamos en cuán relevante es, creo, este mensaje para nuestra vida también. Como usuarios digitales, internautas y usuarios de las redes sociales. Hoy en día, todos estamos acostumbrados a comentar antes de conocer los hechos. Estamos acostumbrados a definir quién es malo y quién es bueno antes de informarnos adecuadamente. Las noticias falsas de fake news son el riesgo que enfrentamos todos los días y la guerra es la madre de las fake news. Se alimenta de fake news, produce fake news. La guerra necesita fake news para demonizar al enemigo, manipular la opinión pública, alimentarse de estas falsas noticias. Entonces, proteger el lenguaje, proteger las palabras, utilizar palabras de paz siempre. Y no olvidar nunca el rostro del otro. Son pasos concretos que todos podemos dar para construir, creo, un futuro de paz. Y juntos creo que es importante intentar ayudar a las generaciones más jóvenes a reaccionar, a comprometerse por el bien común, conscientes de que solo en la paz hay futuro. Si los poderosos del mundo no escuchan al Papa, los señores de las armas no escuchan al Papa, tenemos la tarea de convertirnos en las mentes, las manos y las piernas del mensaje de Francisco para construir un mundo en el que la justicia y la paz se besarán, como leemos en la Biblia. No es un sueño ni una utopía. Es una necesidad, creo, si queremos que nuestros hijos y nietos todavía tengan un mundo en el que vivir. Muchas gracias. Andrea, muchísimas gracias por tu participación y por tus palabras. Esperamos que puedas seguir un tiempo más con nosotros para poder seguir el debate. Bien, ahora vamos a escuchar al profesor, al padre que nos espera en España, que es el padre Román Ángel Pedro Manrique, doctor y profesor en Teología Moral y vicedecano de la Universidad de Salamanca. Entre otras muchas actividades académicas, es investigador asociado en el proyecto internacional de Interreligious Dialogue and Peace Building. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos. Bueno, creo que voy a tomar la palabra. Va a hablar primero el profesor José Antonio Carlos, que va a situar la escuela de Salamanca, y luego hablaré yo sobre la cuestión de la guerra justa. Perfecto. Bien, entonces hablo yo. Buenas tardes, buenos días para Argentina. Muchas gracias por esta invitación. Creo que se me oye bien, ¿verdad? Sí, sí, lo escuchamos bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo voy a dedicar ocho minutos de los quince que nos han dado los dos, los siete minutos, para situar la escuela de Salamanca. Lo voy a hacer con un ejercicio un poco de erudición, porque precisamente lo que se trataría es de ese espacio de interpretación que se creó en esta ciudad, desde donde hablamos, a principios del siglo XVI. Voy a situarlo, tengo un texto, voy a intentar ser conciso para no dispersarme, y les presento un poquito, porque luego el profesor Román Pardo completará, digamos, la visión que a partir de ahí que podría extraer para nuestro tiempo. Bueno, ¿qué es la escuela de Salamanca? Pues la escuela de Salamanca es la expresión que identifica el pensamiento de una serie de profesores universitarios en el que se combinó en diversos grados la teología del siglo XIII, sobre todo la de San Tomás de Aquino, los métodos analíticos de la segunda escolástica, ya venía un poco de crisis la primera escolástica en los siglos XIV y XV, y sobre todo el humanismo renacentista. Se trataría, por tanto, de un hecho a la vez histórico y teológico que tuvo su epicentro, al menos en una primera fase, en la Universidad de Salamanca a principios del siglo XVI y en el magisterio de los grandes profesores de la orden de predicadores, sobre todo, como se conoce bien, Francisco de Vitoria, que llegó a esta ciudad en 1526, Domingo de Soto y sus discípulos, los más relevantes. En una segunda fase, este método de estudio de la realidad giró, sobre todo, en torno a la Universidad de Coimbra, en Portugal, aquí relativamente cerca, y a los maestros de la Compañía de Jesús, sobre todo Luis de Molina y Francisco Suárez y a sus discípulos, que también habían estudiado en las aulas salmantinas a mediados del siglo XVI y tuvieron una fase personal e intelectual en la Universidad de Alcalá, erigida en 1499. Como todos sabemos, la globalización de la monarquía católica llevó este pensamiento y, sobre todo, la misma conciencia de la necesaria renovación del método teológico a los límites de los nuevos territorios en América y Asia, primero, y con el tiempo, también, a Italia y buena parte de los países de la Europa del Renacimiento. La Universidad de San Marcos en Lima, la de México, Real y Pontificia, fueron erigidas en 1551 sobre el modelo salmantino y allí llegaron alumnos de esta misma escuela que extendieron el pensamiento y, sobre todo, el método en los nuevos territorios de los virreinatos del Perú y Nueva España. Bueno, y así podríamos seguir hasta las 16 universidades que se fundaron en el periodo del virreinato. Los grandes cambios culturales y sociales, políticos y económicos que se produjeron en este momento les exigieron una palabra, un criterio de interpretación que ofrecieron a sus alumnos, clases y a la comunidad científica en sus obras con singular audacia y clarividencia. Ellos tradujeron la fe cristiana a las categorías y el lenguaje del hombre de su tiempo para que iluminase la cultura, la política, la economía y la sociedad. Nos han explicado un poquito lo que sucedió en la época de San Agustín hasta el siglo XV, pues ciertamente el siglo XVI es un momento especialmente significativo. No se trataría, por tanto, de una enseñanza teórica, ni siquiera estaríamos ante una doctrina monolítica, al contrario, se trató fundamentalmente de una enseñanza práctica con no pequeñas discusiones y desencuentros por las diversas soluciones posibles a un mismo problema. La escuela de Salamanca fue un intento de diálogo entre la fe y la cultura con gran creatividad. Sobre la verdad revelada y los datos de la historia sostuvieron un pensamiento sólido que interpeló las conciencias de reyes y mendigos que estableció criterios para el devenir del mundo que se abría al otro lado del Atlántico. Los diferentes autores analizaron sobre todo tres grandes materias que voy a explicar rápidamente. La teología, el derecho, que sería quizá la parte más importante, y la economía, de las que extrajeron consecuencias éticas directas para el hombre de su tiempo y en buena medida también para nosotros. Me refiero la más importante, el derecho, por las consecuencias para la guerra que estamos analizando. Crearon, en primer lugar, una nueva teología en la decadencia de la teología escolástica medieval, vacía, rutinaria, anculosa e inútil. La escuela de Salamanca se enriqueció con el humanismo renacentista que le exigió el análisis de los problemas del hombre concreto y la solución probabilista iluminada por la fe. Se analizó el problema del mal y la libertad del ser humano anotada a la existencia de un dios todopoderoso y bueno que no obligaba a elegir necesariamente el bien. La renovación del derecho, segundo punto, la escuela de Salamanca recuperó el concepto del derecho natural. Todos los hombres y mujeres de la tierra que comparten la misma naturaleza comparten también estos derechos que proceden de ella y, por tanto, se constituyen como seres iguales y libres. Además, constatan que este hombre no vive aislado y, por tanto, el derecho natural se vive en sociedad. La justicia sería la primera consecuencia de la ley natural. Esto tuvo relevantes consecuencias en América, donde, según el pensamiento de Vitoria, los indios tenían derechos, como la propiedad o la libertad religiosa, que exigía a los peninsulares negociar con ellos, nunca robarles, a proponerles la fe cristiana, nunca obligarles a la conversión. Vitoria y Suárez fueron cada uno en su forma los promotores del derecho de gentes y, por tanto, el origen del derecho internacional. En este encuentro entre la fe y la realidad plantearon también el problema de la guerra, incluido el debate sobre la guerra justa plenamente actual que ahora podremos desarrollar un poco más. Los teólogos de la Escuela de Salamanca finalmente reflexionaron sobre la economía y, aunque no llegaron a establecer una doctrina completa, anotaron algunas soluciones que mantienen toda su vigencia. Francisco de Vitoria y sus discípulos, sobre todo Diego de Covarrubias y Luis de Molina, analizaron la legitimidad del comercio y el beneficio en diálogo permanente con los principios de la ley natural. Frente a la reprobación del comercio, Vitoria defendió la libre circulación de personas y mercancías como servicio a la sociedad. Covarrubias y Molina defendieron la propiedad privada como garantía de una justa actividad económica. Ante la sobreabundancia de metales preciosos, desarrollaron la teoría cuantitativa del dinero singularmente moderna. Y terminamos para ajustarme el tiempo con un texto de Juan Pablo II que dirigió a los teólogos españoles en 1982. Podría ser un buen resumen de la contribución de la llamada Escuela de Salamanca que hemos tratado de introducir. Y lo hizo precisamente en esta universidad. Para encontrarme con vosotros he escogido esta célebre y hermosa ciudad de Salamanca que con su antigua universidad fue centro y símbolo del periodo audio de la teología en España y que desde aquí irradió su luz en el concilio de Trento contribuyendo poderosamente a la renovación de toda la teología católica. Y concluyó el Papa en aquellos tiempos tan difíciles para la cristiandad estos grandes teólogos se distinguieron por su fidelidad y creatividad fidelidad a la Iglesia de Cristo y compromiso radical por su unidad bajo el primado del romano pontífice creatividad en el método y en la problemática junto con la vuelta a las fuentes la sagrada escritura y la tradición realizaron la apertura a una nueva cultura que estaban haciendo en Europa la dignidad inviolable de todo hombre y la dimensión ética como normativa de las nuevas estructuras socioeconómicas entraron plenamente en la tarea de la teología y recibieron de ella la luz de la revelación cristiana. Pues hasta aquí mi intervención y doy paso directamente al profesor Juan Pablo. Muchas gracias. Se escucha muy bien muchas gracias bienvenido Sin solución de continuidad yo voy a aterrizar en la cuestión de este concepto de la guerra justa que va muy unido al de legítima defensa y aterrizaré en las últimas también luces que nos ha dado el Papa Francisco sobre todo en Fratelli Tutti y también en la última instrucción de la herocina de la fe sobre la dignidad del ser humano lo primero que tendríamos que decir es que la escuela de Salamanca coge un tema que ya estaba en la filosofía clásica primero Cicerón ya había expresado como una guerra de legítima defensa es la única posible porque todas las demás guerras serían una violencia irracional y reclamaba algo que era verdaderamente algo pionero porque luego en la cultura clásica y occidental no va a aparecer hasta la escuela de Salamanca que es un derecho a dientes internacional posiblemente porque tampoco había un espacio geopolítico para que se pudiera desarrollar dentro ya del espíritu cristiano damos un salto y nos vamos a San Agustín y San Agustín es curioso como sitúa la cuestión de la violencia y de la guerra en esa tensión que existe entre las dos ciudades como anteriormente también se ha dicho entre poner la otra mejilla pero también el como es posible utilizar para reinstaurar el derecho por medio de la autoridad las injusticias que se han provocado y aquí diría una cosa muy importante porque lo va a repetir Santo Tomás de Aquino curiosamente esto aunque desde el mundo de la razón se sitúa en la justicia desde la perspectiva teológica ya San Agustín lo sitúa en la volver a reinstaurar el orden del amor paso a Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino va a curiosamente acoger más o menos estas condiciones para lo que luego vamos a llamar guerra justa lo va a estructurar va a ser la primera base clara y distinta de esas condiciones para una guerra justa que luego voy a decir ya en la escuela de Salamanca donde queda en un modo más jurídico realmente de una personalidad jurídica mucho más clara pero es curioso las condiciones de la guerra justa Santo Tomás de Aquino no las pone en el tratado de justicia los sitúa en el tratado de la caridad por lo tanto nos recuerda como teólogo de que la elación de todo del cristianismo tiene su origen en la caridad y en el amor y toda acción cristiana tiene como fin la caridad y el amor como digo la escuela de Salamanca recoge todo esto voy lógicamente desbozándolo de algún modo rápido y va a ser Francisco de Vitoria ya citado anteriormente por el profesor José Antonio Calvo que va a estructurar de una manera que va a quedar para los siglos posteriores las condiciones de la guerra justa condiciones de la guerra justa que como digo en su gran mayoría ya estuvieron explicadas por Santo Tomás de Aquino pero Francisco de Vitoria lo sitúa en lo que podríamos decirlo dentro de un contexto de derecho humanitario cosa que es importantísima es decir muchas veces se habla de Francisco de Vitoria como el iniciador del derecho a dientes del derecho internacional pero es desde una perspectiva siempre teológica y desde luego eso implica un poner en el centro a ese ser que es la imagen y semejanza de Dios que es el ser humano y por lo tanto de un derecho humanitario por lo tanto un derecho que reconoce los derechos y protege al ser humano en su realidad personal luego la modernidad dirá a lo mejor individual y en su condición social y política digo rápidamente cuáles son las condiciones de ese concepto de guerra justa que vuelven a recoger la tradición anterior Francisco de Vitoria la primera es que haya una causa justa y eso se puede traducir en palabras de Francisco de Vitoria en que hay una agresión un desorden injusto que se produce y por lo tanto hay una respuesta de defensa propia o o existe un inocente atacado porque aquí no olvidemos que la clave fijaos esto es importantísimo para el derecho humanitario la clave está en que pueda haber inocentes atacados dos la autoridad tiene que haber una autoridad legítima que establezca las condiciones y el establecimiento de esa guerra justa y de legítima defensa tres que sea el último recurso y por lo tanto Francisco de Vitoria lo tiene muy claro podríamos decir con palabras modernas es lo último después de haber agotado todos los medios diplomáticos cuatro que la lucha armada no sea más dañina que lo que se puede evitar que los males que se quieren evitar claro aquí tenemos un condicionante que los papas contemporáneos han situado y que se nos alcanza a todos estamos en una situación contemporánea de la amenaza de una guerra atómica que condiciona muchísima esta cuarta condición y luego quinta hay una victoria probable el mismo Jesucristo en el evangelio dice antes de que salgas a batalla pues mira a ver si te vienen con un ejército cuántos tienes tú etcétera bien una vez que hemos hecho esas condiciones del derecho a la guerra tenemos que decir que justa que Francisco de Vitoria hace una división interesantísima que es el just ad velum que es más o menos lo que he descrito ahora mismo y el just in velo es decir y una vez que estamos en guerra esto es importantísimo por ejemplo para lo que el Papa Francisco ahora mismo ha reclamado en la guerra de Rusia y Ucrania es decir no podemos el discernimiento ético va avanzando históricamente según las condiciones que van surgiendo claro entonces cuando se alarga una guerra puede ser que alguna de estas condiciones que estamos aquí que hemos dicho ahora pues desaparezcan por eso creo que desde máxima actualidad está situándola y cambiando lo que hay que cambiar estas luces que dieron la escuela de Salamanca para aterrizar en la situación contemporánea en el derecho a la guerra perdón en la guerra en el momento de la guerra Francisco de Vitoria se me escapa lo de San posiblemente es un santo como un compañero de grande pero Francisco de Vitoria si tú recoge a Santo Tomás de Aquino diciendo que todas las acciones de una guerra justa en legítima defensa tienen que ser justas siempre en los fines y en los medios Francisco de Vitoria ampliará tiene que haber proporcionalidad y algo importantísimo tiene que haber discriminación entre civiles y los que no son civiles sino que son voy a utilizar una palabra inglesa killers los que tienen el rol de matar entre inocentes los inocentes importantísimo hay que discernir que hay que buscar la búsqueda de la reparación pero esa búsqueda de la reparación no puede llevarnos a solicitar una rendición incondicional esto ocurrió por ejemplo en la segunda guerra mundial clarísimamente cuando se pedía la rendición incondicional eso para Francisco de Vitoria sería injusto no se puede llegar a pedir una rendición incondicional hay que distinguir entre los medios y los fines y desde luego no hay que buscar el aniquilamiento del enemigo esto sería el contexto del derecho humanitario de la escuela de Salamanca en Francisco de Vitoria todas estas notas que acabo de decir fueron sí que es verdad y han salido por el profesor anterior citados un poco vamos a decir adulterados con el tiempo y con la modernidad cuando Francisco Suárez en el siglo XVI y cuando el protestante Hugo Grosio representante del yunnaturalismo adulteraron un poco todas estas condiciones de la legítima defensa y del derecho y de la guerra justa cuando situaron otra posibilidad y es que hubiera una amenaza casi segura de que alguien puede ser tu enemigo digo que esto es una alteración de lo original de Francisco de Vitoria y que tiene su importancia por ejemplo en la distinción de la primera guerra del golfo de 1991 a la segunda guerra del golfo del 2003 donde se recorrerá que en la segunda guerra del golfo del 2003 se habló de hacer una guerra preventiva claro esa guerra preventiva que Juan Pablo II denunció como que no correspondía a las condiciones de una guerra justa y podemos decirlo así aunque no se me oiga mucho sino de las orejas a algún teólogo de Estados Unidos y a la conferencia episcopal de Estados Unidos viene de esta adulteración de Hugo Grocio y de Francisco Suárez bien por ir terminando por no ser más largo hay que recordar que Fratelli Tutti del Papa Francisco y esta es una limitación a esto y ahí tendríamos que hacer un equilibrio y una armonía nos ha dicho en el número 258 que hoy es difícil hablar de una posible guerra justa y que hoy se descubre cómo es fácilmente con mentiras con engaños con intereses ocultos intentar justificar guerras preventivas sobre legítima defensa y además corriendo el riesgo de una destrucción masiva sin embargo utilizando a Julio Martínez rector de comillas y buen interpretador del pensamiento del Papa Francisco el rechazo frontal del Papa Francisco al uso de la legítima defensa para justificar éticamente intervenciones armadas deben ampararse bajo ese concepto pero su crítica no contiene la censura del uso de armas para defender a la propia gente como respuesta que cumpla con los requerimientos del acto humano moral es decir en el fondo es acoger lo que Evangelio Nietzschean en el 155 y el Catecismo de la Iglesia Católica también recogen uno puede renunciar a la legítima defensa de uno mismo y hacer una acción oblativa pero sobre todo no es tan claro que pueda renunciar a defender la muerte de inocentes y destrucciones sociales cuando él puede intervenir y ese es el equilibrio difícil dentro de la geopolítica que es lo que hay que discernir y que implica siempre una respuesta ética cristiana y en general también de toda perspectiva religiosa gracias muchísimas gracias padre por su intervención espero que pueda acompañarnos todavía después para lo mismo que quienes lo han precedido si tenemos un momento para hacer algún debate sobre algunos de los temas que se han ido tocando lo vamos a escuchar ahora al profesor Marco Galo que es un viejo conocido y querido de nuestra universidad él es graduado en letras y filosofía de la sapiencia de Roma dirige la cátedra pontificia en esta universidad y ha escrito libros y ensayos sobre los papas Juan Pablo II y Francisco Marco te escuchamos con mucho interés gracias bueno en este último diseño de la historia contemporánea la iglesia católica ha sido tanto a través de la santa sede como de la acción individual de obispos e iniciativa de movimientos eclesiales tales como la comunidad de Sant'Egidio una de las mayores protagonistas para solucionar conflictos o sentar las bases para mediaciones diplomáticas en esta perspectiva quiero recordar el seminario realizado en el 2015 junto a la dirección de estudio internacional de la Facultad de Ciencias Políticas de la UCA sobre mediaciones y transición pacífica a la democracia en América Latina durante el pontificado de Juan Pablo II en estos casos las acciones han logrado éxito en pos de la convivencia entre los pueblos y las naciones es cierto que la experiencia especialmente de la segunda guerra mundial ha marcado profundamente al catolicismo contemporáneo no se comprende el desarrollo y el crecimiento de parte del gobierno de la Santa Sede de su compromiso por la paz de su relación con el judaísmo o con otras instituciones sino se reflexiona sobre la cuestión de la Santa Sede en la frontera de la guerra hay que destacar la originalidad de la Iglesia Católica en relación a las organizaciones internacionales que se van constituyendo después del segundo conflicto bélico un ejemplo es el acercamiento de la Iglesia a la organización de las Naciones Unidas bastante palautino y con algunas reservas iniciales pero al final decidido las dos organizaciones concuerdan en el objetivo común de la paz que la Santa Sede considera vital para la supervivencia del mundo contemporáneo y al final del mismo catolicismo de esta manera las organizaciones internacionales devienen un sector en el que se desarrolla la política de la Iglesia en los últimos decennios prueba de esto son la intervención apasionada primero de Pablo VI luego de Juan Pablo II por dos veces de Benedito XVI y finalmente de Francisco en la Asamblea de las Naciones Unidas a favor de la paz en pos de una pacífica convivencia entre las naciones el nunca más la guerra de Pablo VI se une idealmente como un hilo conductor a la definición que la guerra es la negación de todos los derechos y una drammática aggresión al ambiente la política de la Iglesia en favor de la paz y la convivencia es una nota dominante en el trascurso del siglo XX durante la Primera Guerra Mundial ya lo comentó el cardenal Zupi antes hay que destacar el fervoroso llamado de Benedito XV que definió el conflito bellico la inutil matanza y la nota que escribió el primero de agosto del 2017 que fue un intento de mediasión entre los belligerantes llamó la atención unánime de la opinión pública pero como nota un estudioso Enrico Serra el mensaje papal comprendía una parte menos ocasional y más duradera aquella inizial donde el pontifice ponía los principios de una nueva dottrina en la conducta de las relaciones internacionales estos principios que se sembraban con la intervención papal son aún actuales y se pueden resumir en estos puntos la fuerza moral del derecho debía sustituirla de las armas era necesario llegar a una disminución simultánea y recíproca de los armamentos la creación de la institución del arbitraje obligatorio la libertad de los mares ir al encuentro de las aspiraciones de los pueblos solucionar con espíritu de justicia las cuestiones políticas territoriales y en el caso del primer conflito bellico mundial los asuntos que se referían a Armenia a los Balcanes al territorio polaco y a las colonias quiero recordar particularmente que fue el Papa el único durante la primera guerra mundial que denunció el genocidio armenio la voz de los pontífices se ha levantado fuerte contra todos los conflitos bellicos de nuestra historia contemporánea Pion se habló de la guerra como de una aventura sin retorno y Pio XII en su famoso radiomessaje del 24 de agosto del 1939 dirigido a los gobernantes y a los pueblos pronunció estas palabras nada está perdido con la paz todo se pierde con la guerra definiendo de este modo el eje de su obrar alrededor del cual se organizó en los comienzos su acción diplomática y de gobierno diplomático después del final de la segunda guerra mundial Pio XII en la locución de la Navidad en los últimos seis años anuncia la realización de un próximo consistorio de cardenales como signo de la universalidad de la iglesia y vuelve a retomar el tema de la paz como rechazo del totalitarismo del estado fuerte incompatible con una verdadera y sana democracia y reafirme la idea que en el origen de la guerra recién concluida se habían existido errores que implicaban el desinterés la subversión la negación y el desprecio del pensamiento y de los principios cristianos frente a la tensión y a la crisis frecuente que conoce el sistema de relaciones internacionales la preocupación principal de la Santa Sede es la de la paz sucesivamente lo pontífice Juan XXIII Pablo VI o Juan Pablo II se ubicarán en la línea de su predecesor Benedicto XV Pio XI Pio XII la figura de Juan XXIII que promulga la enciclica La Pace Minterris en 1963 unos meses antes que se muere merece una reflexión específica porque sin lugar duda el pontífice que en el siglo XX reasume con la enciclica todo el magisterio pontificio del 900 en pos de una verdadera pedagogía de la paz frente a la gravísima crisis de Cuba del octubre del 62 en coincidencia con el comienzo del concilio Vaticano II Juan XXIII a través de la radio difunde el 25 de octubre el mensaje llamamiento a los gobernantes especificadamente a la Unión Soviética de Khrushchev y a los Estados Unidos de John Kennedy con fuerza Juan XXIII aboga por el diálogo que es una sabiduría frente a los horrores de la guerra el pontífice desde hace tiempo sentía la necesidad de una síntesis del pensamiento cristiano sobre la cuestión de la paz una síntesis que tuviera en cuenta unos datos fundamentales del nuevo humanismo que iba imponiéndose en la historia después de la tragedia de la bomba atómica de Hiroshima y de la Shoah en Pablo VI con su histórica intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas hay que destacar toda una continuidad en con el anhelo y la construcción duradera de la paz teorizada por Juan XXIII el Papa Montini apuesta al rol mediador de la paz de las Naciones Unidas para el pontífice ella es vista como una institución internacional bastante neutral y no tan alineada ideológicamente con ningún bando otro gesto de gran significancia simbólica fue el de instaurar a partir del 68 cada primer día del año la jornada mundial por la paz en la que el Papa envía a todo el mundo un mensaje como momento de reflexión para todo el año sobre la necesidad y la urgencia de construir la paz por su parte Juan Pablo II ha sido testigo directo de la terrible consecuencia creada por los totalitarismos primero nazi y luego soviético con su secuela de víctima de matanza y de crímenes sin límites este horror se ha transformado en su pontificado en una oposición a la guerra como instrumento de resolución de los conflictos y al mismo tiempo en un pedido continuo de la paz como don supremo de Dios a la humanidad por medio de Jesucristo pero también como responsabilidad de los pueblos y de las religiones justamente en esta perspectiva convocó en octubre del 86 en Asís el encuentro de oración por la paz con todos los líderes religiosos mundiales ladrillo esencial para la construcción de una paz global Juan Pablo II desde el comienzo de su pontificado inaugurando la pastoral de los viajes se presenta al mundo cada vez más como mensajero de paz y se mueve con audacia y al mismo tiempo con prudencia diplomática en los diferentes cuadrantes conflictivos del globo acción diplomática que evitan guerras y conflictos regionales como en el caso que hemos ya mencionado por la contendia por el bigle entre Argentina y Chile y el gesto de rotura hacia los regímenes dictatoriales para favorecer la transición a la democracia tanto en América Latina Chile Paraguay El Salvador como en Asia Filipinas solo para citar algunos ejemplos son muy frecuentes en su magisterio pastoral sobre Benedetto XVI hay que destacar su pedagogía de la paz que ha consistido sobre todo en fomentar un diálogo sincero entre culturas y religiones algunas su reflexión en enero del 2013 poco antes de su renuncia manifiesta también su postura construir la paz significa educar a los individuos a combatir la corrupción la criminalidad la producción y el tráfico de drogas así como evitar divisiones y tensiones que amenazan con debilitar la sociedad obstaculizando el desarrollo y la convivencia pacífica voy terminando con el Papa Francisco en un cuadro mundial cada vez más convulsionado nos ponemos frente al primer líder que ha comparado el actual escenario a una tercera guerra mundial a pedazos como ya he señalado en otras oportunidades sus iniciativas diplomáticas para favorecer la paz y la convivencia entre los pueblos han sido numerosas en una de sus primeras acciones en septiembre del 2013 ha evitado una intervención americana en Siria como ya sí también ha reunido al presidente de Israel y de la autoridad palestina para favorecer canales de paz sucesivamente sucesivamente ha facilitado el acuerdo de paz en Colombia y patrocinado una nueva etapa de relaciones entre la administración americana y Cuba en África con sus viajes a la República Centroaficana a la República Democrática del Congo ha buscado activar y fortalecer firmes canales de diálogo entre musulmanes y cristiano en esta perspectiva lo comentaba el padre boquinante el documento suscrito con el imán de Al-Azhar al-Tayeb en el 2019 en Emirato Árabes sobre la fraternidad humana ha sido un hito dentro de las renovadas relaciones de convivencia con el Islam por último la labor diplomática del Papa Francisco con referencia al conflicto entre Ucrania y Rusia ha sido criticada por no haber tomado una posición clara frente a la agresión russa lamentablemente algunos sectores han juzgado con un fracaso la misión de paz confiada al Cardenal Zupi que en verdad a través de un trabajo humanitario ha abierto pequeñas luces en un panorama drammaticamente bloqueado por la ausencia de iniciativa diplomática y negociales con la palautina restitución de los menores ucranianos secuestrado por los rusos la diplomacia de la santa sede lejos de los reflectores mediáticos continúa su acción prudente global que de alguna manera va a traer frutos positivos gracias muchas gracias marco muchas gracias a todos los panelistas que se han tenido con mucha obediencia a las pautas de tiempo que nos habíamos programado creo que nos quedan todavía algunos minutos para poder eventualmente recibir preguntas del auditorio o de los mismos panelistas que nos están siguiendo y yo les propondría en todo caso más allá de las preguntas que nos pueden hacer llegar algunos temas que de aquí en más podríamos eventualmente conversar entre nosotros uno sería estamos en un proceso creciente de diálogo de odio en el mundo lo digo respecto a las tensiones que estamos viviendo en el mundo sobre todo en Ucrania pero en otros lugares también ¿cómo podemos detenerlo? ¿qué podemos hacer para detenerlo? ese sería uno de los temas posibles para conversar el otro sería se ha hablado del riesgo que representa el pensamiento único el pensamiento no dialogal el pensamiento ideologizado ¿qué podemos hacer para que estos rasgos que aún entre los católicos padecemos podamos identificarlos y erradicarlos y el tercer punto que se me ocurre que podríamos plantear es suele hablarse de la doctrina social de la iglesia para hablar de todas estas cosas que en realidad tienen un nombre propio existe una doctrina de la iglesia sobre las relaciones internacionales ¿por qué no empezamos a hablar de todo esto como la doctrina de la iglesia en las relaciones internacionales? ciertamente que están contenidas en el compendio de doctrina social de la iglesia pero ya tienen ya tienen identidad como para ser tratadas académicamente en su propio campo pregunto primero a los que nos siguen desde Italia y desde España si ellos quieren hacer algún aporte o algún comentario sobre estos posibles temas de debate para los minutos que nos quedan sí lo primero que es a la luz del texto evangélico es una opción por la no violencia evangélica y eso implica una no violencia curativa yo creo que es importante ver como Jesucristo no solamente denuncia proféticamente no solamente anuncia proféticamente sino que hace una cristoterapia y eso es parte de la misión de la iglesia y también de los hombres de buena voluntad porque creo que hay una como teólogo una continuidad entre creación y redención eso implicaría aunar como diría San Juan 23 a los hombres de buena voluntad en Pachinín Terris y a todas las religiones en eso que nos unen en un Dios creador que nos hace Fratelli Tutti una fraternidad social una amistad social en ese sentido del Papa Francisco que nos permite crear puentes de encuentro y de diálogo incluso de debate porque no tenemos que pensar todo lo mismo pero claro esto implica esa no violencia curativa implica trabajar como has introducido en la pregunta desde la doctrina social de la iglesia por una implicación en la en la lucha contra las injusticias sin dar soluciones a todo porque utilizando octogésimas ven y el número 4 la doctrina social de la iglesia no tiene soluciones únicas pero sí que puede desde la revelación y desde el discernimiento del pueblo de Dios sin la razón pues dar juicios críticos para hacer transformaciones de las injusticias y de aquellos puentes que están cerrados en ese sentido creo que es muy interesante lo lo último que nos ha ido diciendo el profesor Galo y subrayaría también que en ese sentido pues Pablo VI en Popular por un progreso nos habló de que en ese sentido de ir haciendo una no violencia curativa y activa es necesario trabajar por el desarrollo de los pueblos es necesario como diría Juan Pablo II parafraseando a Pablo VI pues que la paz la descubramos como un fruto de la solidaridad y también como ese ese fruto de la justicia esos son los caminos que nos llevarán a esa plenitud de la caridad Muchas gracias ¿Algún otro comentario de nuestros paralelistas que están siguiéndonos desde Europa? Si no Marco Dalo quiere decir algo No, yo quisiera comenzar a responder a la pregunta de Vicente sobre cómo detener el diálogo del odio Pienso mucho en las redes sociales Muchas veces vemos hay mucho odio hoy en esto Entonces yo pienso que por un lado lo que antes comentaba Andrea Tornielli del tema del lenguaje hoy hay también un lenguaje bélico de confrontación pienso que esto por ejemplo la nueva generación me dirijo a los estudiantes es importante por ejemplo construir cuánto apostar a la paz y no a la guerra o sea hoy hay un problema serio digamos que motivado alguno lo dijo da motivaciones económicas digamos la venta de armas como esto hay que construir por ejemplo en América Latina aquí en Argentina hay riesgo de decir bien la mala guerra en Europa está lejos nos interesa hasta un cierto punto es pienso una tontería pensar así porque la guerra hoy es una guerra global no es que nosotros vivimos una isla feliz además hay otro tipo de guerra una guerra urbana pensamos en todo el tema del narcotráfico en América Latina y aquí en Argentina lo vivimos bien fuerte hay muchas muertes y otro tipo de guerra quizás entonces yo pienso que hay que construir cada vez más movimientos de paz o sea la nueva generación tiene que vacar como están comenzando a ser en Europa en las plazas pidiendo paz o sea yo pienso que esto es muy importante diría Papa Francisco no vivimos balconeando no tenemos que ser espectadores tenemos que ser protagonistas activos esto significa ya eso construir la paz o sea tener una indignación porque lo que es la guerra lejana hoy mañana estará cercana estará aquí gracias Marco algún comentario tenemos algún otro comentario de nuestros panelistas de España yo un poco incidiendo en lo que acaba de decir el profesor Gallo yo diría que es necesario que desde las instancias eclesiales busquemos cauces de asociacionismo de movimentismo de organización es decir que en el fondo es vivir esa comunión profética en el mundo y para la sociedad es decir tenemos que ser líderes de la paz si de algo tenemos que ser líderes los cristianos es de ese ser líder que implica tanta libertad como Jesucristo muriendo en la cruz perdónales porque no saben lo que hacen que lleva a ese dar incluso poner la otra mejilla ¿no? muchas gracias yo tomo lo que usted acaba de decir yo creo que la iglesia católica a nivel universal tiene una gran cantidad de centros de pensamiento y de enseñanza y de investigación en las universidades católicas dispersas por todo el mundo allí hay un potencial de reflexión de análisis que en este momento tengo la impresión y puedo estar equivocado que está librado a la iniciativa de cada uno lo cual es muy bueno pero a lo que le falta la complementación de un trabajo en red la capacidad analítica que tiene la iglesia en sus universidades católicas a lo largo y a lo ancho del mundo creo que está desaprovechada hoy en día existen los medios como estamos demostrándolo hoy mismo haciendo este debate desde Europa y desde América Latina existe la capacidad instalada como para hacer una reflexión sistemática aprovechando un potencial enorme de universidades que todavía están trabajando cada una por su lado yo creo que lo que estamos haciendo hoy en ese sentido es modestamente ejemplar y nos demuestra que es posible y en particularmente creo que en el tema en el tema de las relaciones internacionales la iglesia como se ha demostrado por las ponencias de ustedes tiene un enorme bagaje doctrinal que está escondido en la doctrina social de la iglesia pero que puede salir a la luz con más utilidad entre los diplomáticos del mundo que cuando oyen hablar de doctrina social por ahí piensan que se trata de cuestiones económicas o cuestiones de solidaridad social a nivel de cada país pero no la iglesia tiene un pensamiento internacional como ustedes lo han demostrado en sus excelentes exposiciones de hoy creo que ese es un tema que las universidades católicas hagan red no solamente para encuentros como el de hoy sino para un trabajo sistemático de análisis y de seguimiento de las relaciones internacionales yo creo tenemos un momento para tomar un café les agradezco mucho hasta aquí la participación de todos ustedes sobre todo les agradezco a ustedes desde España y al profesor Tonieli desde Roma muy amables un placer muchas gracias muchas gracias